Quisiera iniciar agradeciéndoles que me hayan invitado a celebrar el cumpleaños con ustedes. Es un gusto estar aquí con ustedes y ver tanta gente conocida y querida. Ya que inició, bueno vamos a ver, esta es la diferencia entre una computadora personal y una computadora portátil. Esta que tengo aquí es portátil pero no es personal, no lo conozco. Entonces vamos a ver si lo logro. Como dijeron, yo vengo de la Universidad de Costa Rica, es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo la labor que realizo en la Vicerrectoría de Docencia. Si me permiten voy a volver la mirada unos 900 y pico de años a nuestro nacimiento, que si no contamos la Universidad de Constantinopla, la que se considera la primera universidad, la Universidad de Boloña, que nació en el año 1088. La tarea de quienes nos hemos dedicado a la educación universitaria por los últimos 900 años ha sido la transmisión del conocimiento y la cultura. Ha sido una tamaña tarea, es una enorme responsabilidad la que hemos tenido, porque ha estado en nuestras manos, el preservar la cultura y el conocimiento y poderlo transmitir. 900 años después seguimos en general haciendo lo mismo, transmitiendo la información y la cultura. Y ha cambiado poco. Ayer estaba revisando la presentación con mi hija y me decía, bueno, ahora es en colores. Y le decía, bueno, sí, ahora es en colores. Pero en el fondo seguimos haciendo la misma tarea. Pero resulta que tenemos condiciones distintas en este momento. La ciencia evolucionó fundamentalmente a partir de los aportes de Albert Einstein y todo el surgimiento, el derrumbe de la materia, el surgimiento de la física cuántica. Hay un cambio absoluto en la ciencia que ha evolucionado. El mundo cambió. Fundamentalmente, la especie humana está en peligro de extinción, en parte por el calentamiento global y eso tiene algunas implicaciones en la misión de la universidad. La información varió. Antes de ahora, tal como han dicho muchos autores, para conseguir la información había que ir a un centro de encierro, ya sea la biblioteca, la universidad o algún otro centro. En este momento la información está libre y está en la nube. Entonces, ya no hay que ir al centro de encierro, que sería la institución educativa o la biblioteca, por la información. Eso es un cambio que nos está poniendo desafíos enormes. La tecnología llegó, la personal, la portátil, y el estudiantado se transformó. ¿Qué hacemos cuando este chiquitín nos llegue? No sé, yo quisiera ver si les, que me hizo notar mi hija también ayer, le ven el dedo índice. Ya sabe cómo se maneja esto. Inmediatamente sabe cómo se maneja. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue ese? Que no falta tanto. Si esta foto la tomaron hace tres años, faltan dieciséis años y nos va a llegar. ¿Qué hacemos los y las docentes ante esa realidad? No somos dueños ya de la información. Es que antes éramos dueños de la información. El estudiantado tenía que venir a nosotros por la información. Ya no. A mí me ha pasado en algunas clases, en un curso de maestría, no sé qué dije y una muchacha me sacó el iPad y me dijo, no a ti. Vea, a ti decidieron que eso ya no iba a ser así. Ya no sé. Entonces, ¿cuál es la actitud? Me pongo furiosa y le digo, apague el iPad. O entonces digo, bueno, entonces vamos a repensar lo que estábamos diciendo con base en esa nueva información. No somos dueños de la información. Ya no nos toca transmitirla. Los estudiantes son absolutamente distintos. la manejan la tecnología desde que nacen. ¿Cuál es el reto que tenemos los docentes? Ven, como esta es portátil pero no personal. Entonces se presentan enormes desafíos para el que ser docente. La transmisión de la información y de la cultura es aún necesaria, pero ya no es suficiente. Tenemos, enfrentamos los docentes universitarios, algunos retos y tenemos que repensarnos y reinventarnos, como decía Grisel, tenemos que reinventarnos. Y tenemos que reinventarnos en tres categorías, categorías, en nuevas competencias. Específicamente, en competencias, tenemos que cultivar las competencias disciplinares. El profesor o la profesora que no domina y no ama su disciplina, difícilmente va a poder ayudarle a otros a aprender esa disciplina. Y tiene que, cada vez saber más de su disciplina. Pero eso ya no es suficiente. Las competencias personales. No es suficiente ser una excelente geóloga. Es necesario ser también una excelente persona. Y, por supuesto, competencias pedagógicas. Esos son los tres ámbitos en que tenemos que formarnos los y las docentes a nivel universitario. Bueno, tal vez no solo a nivel universitario, tal vez todas las personas que ejercemos la docencia en diferentes niveles, menos en preescolar, porque las maestras de preescolar, somos transdisciplinares. Nos centramos en el aprendiz, en el estudiante, en el niño, en la niña. No en la disciplina. Pero desde primaria y en adelante, que nos centran en las disciplinas, entonces esos son los tres ámbitos. En cuanto a los disciplinares, hay que saber la disciplina, cada vez más. Hay que saber hacer y hay que saber investigar. Aún en un enfoque transdisciplinar, un enfoque transdisciplinar no significa que las disciplinas se eliminan. Significa que se levanta la vista más allá de las disciplinas. Pero para poder levantar la vista más allá de la disciplina, tengo que haber profundizado mucho en mi propia disciplina. Hay que saber hacer qué voy a hacer yo con esa disciplina y hay que saber investigar. Los docentes, fundamentalmente los docentes universitarios, tenemos que saber investigar. Investigar sobre la disciplina e investigar sobre nuestro quehacer pedagógico. En las personales, pongo tres, pero deben haber más. Hay que cultivar el respeto, el respeto por el aprendizaje, el respeto por las personas que aprenden. A veces los profesores y las profesoras somos irrespetuosas con las personas que según nosotros saben menos que nosotros. Saben menos de unas cosas, pero deben saber mucho más de otras. Y hay que tener respeto y solidaridad, pero eso lo dejo abierto. ¿Cuáles otras competencias personales debemos tener los profesores y las profesoras? En cuanto a las pedagógicas, tenemos que saber de cuál es el enfoque pedagógico que voy a escoger. ¿Cuál es la didáctica para el aprendizaje de mi disciplina? No es lo mismo aprender matemática o ayudarle a alguien a aprender matemática que ayudarle a alguien a aprender sociología o artes dramáticas. Cada disciplina tiene su propia didáctica y yo tengo que saber sobre mi didáctica, cómo ayudo a la persona a aprender biología. En el uso de recursos, aquí, ustedes verán que no he sido muy explícita ni voy a hacer con las tecnologías digitales, pero es porque quisiera que las viéramos no como algo que es un fin, sino como un medio. Entonces, en el uso de recursos, aquí estoy hablando desde un lapicero y un libro, hasta una expedición a la montaña y el uso de las tecnologías digitales. Y una conciencia del medio, que es lo que los autores ahora llaman la ecoformación, pero no es sólo el medio natural, que hay que tener una gran conciencia del medio natural independientemente cuál es la disciplina, cuál es mi disciplina, cuál es mi curso y qué es lo que estoy tratando de ayudar a los demás a aprender. El medio social y el medio cultural también están en ese enfoque de la ecoformación. Les voy ahora a contar un poco, por si les sirve de algo, el esfuerzo que hacemos en la Universidad de Costa Rica para ayudarles al profesorado a aprender. Quiero decirles que en la Universidad de Costa Rica nos ha sido muy difícil. El profesorado de la Universidad piensa que si lo ha hecho por 20 años, si lo ha hecho bien, no tiene por qué cambiar. Piensa que si es un excelente químico o una excelente enfermera, no tiene por qué saber nada de pedagogía. Cuando les preguntamos, ¿y usted cómo se define? Yo soy matemático, yo no soy docente. Y entonces hemos tenido que hacer un trabajo muy profundo en ese sentido, con mucha paciencia. Sí quiero contarles la anécdota del doctor Lochi Yu-Lo, que es profesor de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Costa Rica. Lochi primero sacó medicina, es doctor en medicina, porque la familia se lo pidió. Cuando tuvo el título y lo fue donde la mamá le dijo, aquí tiene, ahora voy a estudiar lo que yo quiero. Se fue a Estados Unidos y estudió, tiene un doctorado en computación e ingeniería eléctrica. Y un día se estaba hablando con él, lo estaba entrevistando en un programa de radio y le dije, Lochi, ¿cómo te definís? Si sos médico, sos ingeniero eléctrico y informático. Y él se volvió y me dijo, yo no ejerzo ninguna de esas tres profesiones, yo soy docente. Porque esa es la profesión que yo ejerzo. Pero, como Lochi hay como dos más. El resto, el resto este. Yo me doy el gusto de hablar así porque como soy catedrática en la UCI, soy inamovible. Digo, unas barbaridades y no me pueden echar. Bueno, yo dirijo esta red que es una red de formación y evaluación docente. Nos enfocamos en el profesorado. El asunto que tiene es que es un organismo deslocalizado en una estructura rígida, como es la UCR, con su estatuto orgánico, y son 1.287 reglamentos. Y ahí vamos navegando en esta red. El asunto es que el Consejo Universitario dijo que hicieran un centro para esta tarea, pero ya existía el Centro de Evaluación Académica, ya existía el DEDUM, el Departamento de Docencia Universitaria, y ya existían un montón de otras iniciativas en las unidades académicas. Entonces, propusimos más bien hacer una red. ¿Y qué es lo que hace esa red? Conecta a todas las instancias que están haciendo algo por la evaluación y la formación docente. Y con eso, claro, ahorramos recursos y potencializamos lo que se está haciendo. Es muy difícil, tuvimos que aprender a trabajar en red. Todas las instancias son colectivas. Yo soy directora, porque ese es el nombre que hay en la U, para los puestos, pero en realidad no ejerzo la dirección. Yo soy más bien una tejedora. Tengo que tejer esa red. Y cuando me piden ayuda, yo lo que hago es buscar en la universidad quién sabe de eso y conectar a la unidad académica, que me está pidiendo de eso, con la persona que sabe. Fundamentalmente dentro de la universidad, pero no solo dentro de la universidad. Las decisiones las tomamos en equipo, promovemos la vinculación y el trabajo en equipo también y potenciamos los recursos institucionales. Tenemos, les voy a contar sobre algunas actividades que hemos hecho. Esta la iniciamos con, esta ya no la hacemos más. Algunas son informales y otras son ya formales. Desde el punto de vista que tenemos una licenciatura en docencia universitaria y una maestría en docencia universitaria que desarrolla el departamento de docencia universitaria, que es parte de RIFED. Pero teníamos estas tertulias de autoformación que se llamaban comer, conversar y compartir. Como los profes no tenemos tiempo, entonces lo hacíamos en la hora de almuerzo. Cada quien traía la lonchera. Y entonces nos reuníamos en… Y alguna de las personas que traía la lonchera era la que guiaba la conversación. Era autoformación. Vean, yo he hecho esto y a mí me funcionó, no me funcionó. Y entonces otro por ahí decía, ay, mira, qué buena idea. Y otros, por supuesto, todos dicen, ah, no, es que eso se puede en tu disciplina, pero en la mía no, porque eso se lo van a encontrar, ah, no, eso se puede en las ciencias sociales, en las ciencias exactas, jamás, eso no se puede. Entonces, eso ya fue como para introducir RIFED, tuvimos mucho éxito, pero ya el profesorado nos está demandando más. Ahora recibimos no solicitudes de profes individualmente, sino de unidades académicas. Ya nos piden estudios generales, hicimos toda una sesión en el 2011 dirigida a todo el profesorado de estudios generales, que es la asamblea que tiene mayor profesorado en la UCR y la más difícil. Ya después que yo me enfrenté a esa unidad académica, me enfrento a cualquier cosa. Bueno, hicimos algunos talleres, reflexiones. Administración de negocios nos llamaron, otra cultura totalmente diferente. En RIFED nos tenemos que ir adaptando. Porque una cosa es la cultura de estudios generales y otra cosa es la administración de empresas. Además, en administración de empresas todos son gerentes de una empresa, no pueden ir nunca, solo los sábados, bueno, pues vamos los sábados. Había que vestirse diferente, había que hablar diferente. Todo eso lo llevamos aprendiendo. No solo lo llevamos tejiendo, sino que mi nuevo trabajo en la Escuela de Artes Dramáticas, ¿vieron cómo me sirve? Este se llamaba Teciendo Juntos. Les trajimos un panel de empresarios y empresarias para que les dijeran cómo esperaban que recibieran a los egresados. Hicimos talleres, ahí está el director. Hacemos talleres, hacemos, este es muy lindo, este se llamaba Hacer para Pensar con el lenguaje Scratch. El lenguaje Scratch es un lenguaje de programación que desarrolló el doctor Mitchell Bresnik en el laboratorio de medios. Es bastante como para estudiantes de secundaria, pero lo usaron profesores de muchas disciplinas para ayudarle a sus estudiantes de economía, de lenguaje, a hacer programas relacionados con su propia disciplina. Y además, el taller tenía, era un taller totalmente construccionista, entonces era un taller de inmersión. Los profes que llegaron ahí, no les hablamos de construccionismo, sino que vivieron el construccionismo. Se llamaba Hacer para Pensar, que es un cambio de paradigma, en vez de pensar, para de hacer. Ahí primero hicimos y luego pensamos sobre lo que estábamos haciendo. Ese fue muy interesante. Este era de Administración de Empresas. Damos conferencias, aquí les puse este de don Gabriel porque algo muy importante es que no es lo mismo ser profesor en la UCR que ser profesor en el TEC o que ser profesor en cualquier otra universidad porque hay valores, hay historia, hay misión, que es diferente. Y el profe tiene que saber cuál es la misión que está ayudando a llevar hacia adelante. Don Gabriel en eso nos ayuda mucho porque sabe mucho de la historia de la UCR. Páneles sobre didáctica. Didáctica es una palabra que ni los educadores entendemos muy bien, entonces, y que tiene que ver conmigo que soy profesor de agronomía. Aquí está Susana Francis, que muchos de ustedes conocen, y Carolina Bolaños que es experta también en currículum. Como ustedes me enjalamos los recursos de todo lado de la universidad, hemos tenido encuentros de docentes innovadores, visitas de académicos muy importantes, el doctor Eric Mazur. El doctor Eric Mazur es físico de la Universidad de Harvard, famosísimo, inventó el silicio negro, pero además ha hecho una gran reflexión sobre, y una gran investigación sobre su docencia. Y vino el doctor Mazur a un auditorio repleto, el de la Ciudad de la Investigación, yo no sé cuántos profes, les dijo lo mismo que les estamos diciendo hace 20 años, desde el Departamento de Docencia Universitaria y nadie nos hace caso. Pero vino Mazur, que es físico, que es de Harvard, se los digo en inglés, y todo el mundo le creyó. Entonces yo dije, ya Mazur, y yo no me voy a enojar, yo a Mazur inició el tren, yo me monto ahí. Entonces vamos, en el tren que inició Mazur. Él está proponiendo cómo usar los clickers, que son los de votación, los aparaticos de votación de una manera pedagógica. También tuvimos a Claudia Rea y a Walter Bender, ayudándonos a entender por qué es importante una computadora por estudiante. Ella se llama Araceli de Tesanos, es experta en currículum y en didáctica. Él es de la Universidad Oberta de Cataluña, Albert Sangra, y esa es la primera universidad en el mundo que es totalmente virtual, no a distancia, virtual. Y vino a compartir muchas ideas con nosotros. Y una de las actividades más relevantes ha sido una pasantía que hicimos a la Universidad de Harvard, donde llevamos profesores de todas las disciplinas, muy importante que fuera interdisciplinario. Normalmente cuando se va a congresos van todos los mismos que hablan el mismo idioma, aprender más de la disciplina, eso está maravilloso. Pero cuando vamos a hablar de pedagogía, de didáctica, de docencia universitaria, iba gente desde música, lenguaje, enseñanza al inglés, biología, sociología, matemática, sedes regionales, y no iban a ver más de la disciplina, aunque me rogaban, por favor, déjeme ir aquí, estoy a la parte del departamento de no sé qué. No, si usted quiere ir a ver su departamento y su lengua y su disciplina, después viene. Aquí es sobre docencia universitaria. Y quería señalarles aquí, este señor que está aquí se llama Ken Bain, y es uno de los autores con mayor renombre en qué hacen los mejores docentes universitarios. Así se llama el libro, lo pueden encontrar, y este otro se llama Gregory Light, y también tiene muchísimas, mucha literatura sobre qué hacen los mejores docentes universitarios, y nosotros tuvimos la oportunidad de estar con ellos en esa pasantía. El día que nos recibió Ken Bain, Kenneth Bain, en la primera sesión, y después de la primera sesión, una de las personas que iba ahí de educación física, se volvió y me dijo, ya valió la pena la pasantía. Y le dije, pero ha pasado dos horas. Me dijo, sí, pero si esto era, ya valió la pena. Y teníamos todavía una semana por delante. Fue muy interesante, y con eso termino, quedo a disposición, después de que hable mi colega para, si quieren, si tienen preguntas, dudas, o quieren algo que agradezco. Gracias por ver el video.